El amor me quema O malea sin pala, o mate la noche samba El amor me quema La música suena La noche de cristales, belleza el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales, belleza el cela O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba I have a reason To let you cry, let you cry I can't forget when you said goodbye My, 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 my I'm like a bird flying in the sky In the sky I see your heart telling me a lie My, my, my El amor me quema La música suena La noche de cristales, belleza el cela O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba La música suena La música suena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.